Música Vamos a conversar con las personas de este distrito municipal, las Sienes, a que vinieron a apoyar a estas jovencitas en su reinado. ¿Cómo te llaman? Vicky. Vicky. ¿Cómo viste el reinado? ¿Qué te pareció? Excelente, me pareció. ¿Estás conforme con la que ganó? Claro que sí. ¿Te lo merecía? La número uno. O sea que está bien ganado. Muy bien. Qué bueno, Vicky. Venga acá a mi ejemplo, ¿cuál es el nombre suyo? Pacuar. ¿Pacuar? ¿Qué es Pacuar Aristi, el de la Terra? No, Pacuar viviendo. Ah bueno, ya le iban a mandar un poco a la música. Voy para allá, voy para allá, no te vayas lejos. Pacuar, ¿qué le pareció el de reinado? Venga, gracias a Dios, ya está cargando de aquí. Y que no me vuelvo bien. Gracias a Dios. Y que siempre, Pacuar, es de aquí. Sin problema ninguno. Gracias Pacuar. Gracias. Gracias. ¿Qué le pareció el reinado? Excelente, excelente. Bueno, bueno, de más. ¿Ganó la que tenía que ganar? Claro. Esa era la que queríamos. Esa era la que queríamos. ¡Uh! Voy para allá, vamos un segundito. Ven, ven, ven. Vamos a que me vaya, ven. El bala, 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 bala. ¿Qué le está acompañado? El amigo, ¿cuál es el nombre suyo? Rafael, Rafael, ¿cómo vio el reinado? ¿Qué le pareció? Excelente la selección. ¿Qué le pareció el reinado? Excelente. ¿Qué le pareció el reinado? Los jurados que yo que eran los que tenían los puntos de ganar. Qué bueno. Así es una de las mejores elecciones que se han hecho en la Siénaga. Que nadie puede tener uno. Que no fue esta elección. Qué bueno, qué bueno. Bueno, hermano, cuéntame, ¿cómo viste la elección de esta reina? Excelente, excelente para todos, para todos. ¡Qué rico! Un buen éxito para todas las ganadoras. Muchas bendiciones para la Siénaga y para Ojoa con este paso que acabamos de dar en este día. En esta noche, perdón. ¿Tenemos algún especial entonces ya? Bueno, sí. Los 530, los hermanos Aria, con un tipo de las fiestas patronales. ¿Inicia las fiestas patronales con los hermanos Aria? Sí, con los hermanos Aria. Esas son las personas que están de moda ahora mismo. Sí, porque están todos invitados. Para el salvado, Alberto Baraguel. Bueno, hermano, rompe, rompe. Sí, sí. Hola, hola, con su permiso, con su permiso. Doña, venga. ¿Y dónde va a correr? ¿Qué se dice ahí? ¿Es miedo que le tiene la luz? Dígame una cosa, ¿cuál es nombre suyo? María Melania González. María, ¿cómo usted vio el reinado? Bueno, ese reinado yo lo vi de maravilloso. Cogí el pilón para bajar café porque soy la descontora. ¿Qué le pareció la elección de esa reina? ¿Esa era su candidata? ¿Ganó su favorita o qué? Bueno, no sé, la preferida era la hija mía, pero si fue la cara de otra, le cuidaron. Ok, ok. O sea, que usted está conforme con la decisión del juicio. Conforme, conforme, claro que sí. Muchas gracias, muchas gracias.